¿Lo haces ahí sentado, de pie, como quieras? Estaré de pie, creo. Muy bien. ¿Te han puesto esto, no? Sí, el micrófono creo que funciona. Ah, que funciona, ¿no? Lo has probado, ¿no? Bueno, muy bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a este dato de presentación del informe de eficiencia energética de la Agencia Internacional de la Energía. Es el correspondiente al año pasado, que se dictó después del verano, y completamos un poco el ciclo. A partir del día, yo creo que el día, este lunes, no el siguiente, empezaremos el nuevo ciclo con el informe de carbón, etcétera, para todos a lo largo del año ir presentando el conjunto de los informes de la Agencia Internacional de Medio Plazo, como sabéis. Bueno, este caso es el de eficiencia energética, tema absolutamente crítico en este movimiento de transición energética, como el otro día, por ejemplo, cuando la propia ministra para la transición ecológica anunció que se editarían unas inversiones de 200.000 millones de euros en España, pues decía que el 45% iban destinadas a eficiencia energética, ¿no? O sea que es un tema crucial. Yo creo que la Agencia este año trae, además, un estudio muy interesante de, si aplicamos ese modelo en las mejores situaciones tecnológicas de eficiencia energética, las ventajas que podían ocasionar. También sabéis que es uno, tiene una ventaja, este informe de la Agencia, y es que se puede descargar free, ¿no? Eso también siempre es una ventaja. Ahora, en esta presentación, tenemos además otra ventaja que la va a hacer en español, Hugo, ahora os lo presentaré, que yo creo que eso también es un tema que nos viene bien y, por tanto, lo haremos con el formato habitual, ¿no?, de una presentación por su parte y luego le podéis hacer las preguntas que os parezcan adecuadas, ¿no? Es la segunda o tercera vez, me parece, que presentamos estos informes en el club, el de eficiencia, y yo creo que lleva ya cinco o seis ediciones, ¿no?, este libro, ¿no? Y, bueno, lo va a hacer Hugo Salamanca, que se incorporó a la Agencia en 2018, está participando en el equipo, que otras veces han venido otras personas de eficiencia, yo creo que es francés nicaragüense, o sea que ya veréis que habla bien español, ha tenido experiencia, aunque es un chaval joven, como podéis observar, ¿no?, pues ha tenido experiencia también en alguna compañía francesa y luego ha estado en Beijing mucho tiempo y se ha incorporado a la Agencia en el año 2018, ¿no? Así que está un poco nervioso, ¿no?, por la primera vez que viste a presentarlo, pero seguro que lo hará estupendamente. Venga, Hugo, te damos a ti la palabra, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Arcadio. No sé si se me oye bien. Si acaso, me avisa. No, no, no. Bueno, muchas gracias, Arcadio, y muchas gracias por su interés, y al EnerClub por habernos dado la ocasión de presentar el trabajo de este año. Entonces, es cierto, algo muy importante es que el informe se puede descargar gratuitamente a través del sitio internet. Este año el informe ha sido dividido en cuatro partes principales. La primera, nos hemos enfocado en analizar las tendencias hasta hoy, hasta el 2017, sobre la intensidad de la energía y otros indicadores que estudiamos. Una particularidad de este año es el escenario de mundo eficiente, un modelo que hemos establecido con nuestros colegas del WEO para tratar de valorizar todos los ahorros que se podrían conseguir si las políticas que ya han sido implementadas con tecnologías ya disponibles fueran transmitidas a todo el mundo. El segundo capítulo trata de descomponer todos esos ahorros en los diferentes sectores, industria, transporte y edificios. O sea que aquí damos recomendaciones en qué políticas aplicar para realmente poder alcanzar todos los ahorros que permite o permitiría un mundo más eficiente. Un tercer capítulo se dedica a estudiar la inversión que eso necesitaría y el nivel de exigencia política que también se necesitaría. También los diferentes modelos de negocio que se necesitarían para poder implementar todas las medidas. Un cuarto capítulo se dedica a exponer el trabajo del programa E4, Eficiencia Energética en Economías Emergentes, donde estudiamos más en detalle Brasil, China, India, Indonesia, México y Sudáfrica, que representan seis países que representan 40% del consumo energético en el mundo. También les invito a visitar nuestro sitio internet, donde estamos implementando una nueva plataforma de intercambio, donde se pueden ver todas las políticas implementadas a través del mundo, para poder compartir y analizar diferentes alternativas. Hoy estaré entonces hablando de las tendencias y de las perspectivas del nuevo modelo. También analizaremos el financiamiento requerido por el modelo y cómo se descomponen esos diferentes ahorros en los diferentes sectores. El primer indicador que nosotros utilizamos para estudiar el avance de la eficiencia energética es el consumo de energía. Aquí podemos ver la aumentación del consumo energético. Entonces, por ejemplo, en el 2012 se consumió 1.5% más energía que en el 2011. Entonces, aquí solo se ve la evolución. La tendencia en esta última década ha sido de más bien disminuir la aumentación del consumo energético. Sin embargo, algo que se nota muy importante en el 2017 es que esa tendencia se ha estado invirtiendo. O sea, que en el 2017 se consumió casi 2% más energía que en el 2016. Eso se explica por dos razones principales. La primera ha sido una aumentación en la actividad. O sea, la economía, más población, más producción. Y también por un cambio en los comportamientos. Ya lo discutiremos más en detalle en unos cuantos minutos. El segundo indicador que se analiza más en detalle es la evolución en la intensidad energética. O sea, cuánto PIB, Producto Interior Bruto, se puede producir con la misma cantidad de energía. Entonces, mientras más bajo ese indicador, más eficiente es la sociedad. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lee? En el 2013 se ganó 2% en la intensidad energética. O sea, que se produció tanto PIB, pero con 2% menos de energía. Igual que en el punto precedente, vemos en el 2017 una inversión en esa tendencia. Que iba más bien mejorando la intensidad en el mundo. En el 2017 vemos que vamos retrocediendo un poco. Se sigue mejorando la intensidad, pero la velocidad ha ido disminuyendo. Otro punto muy importante que se nota es el rol o el papel que ha estado jugando China. La segunda serie de barras es lo que hubiera sido la evolución si no hubiera sido por China. Entonces, más grande la barra, mejor. Entonces, como podemos ver, China tuvo un impacto muy fuerte en mejorar la intensidad global del mundo. Si no hubiera sido por China, estaríamos un poquito creados. Como lo decía, hubo un aumento en el consumo de la energía mundial. Para tratar de determinar cuáles son los parámetros que han estado implicando y aumentando el consumo de energía, se ha llevado a cabo un análisis de descomposición. O sea, tratando de aisolar todos los parámetros que tienden a aumentar el consumo energético. El primero ha sido el aumento de edificios y de aparatos. O sea, gente teniendo apartamentos más grandes y más aparatos electrónicos por persona. El segundo parámetro ha sido cambios en los métodos de transporte. Gente que se ha estado alejando de los transportes públicos para utilizar vehículos individuales, por ejemplo. Como lo decíamos, también la actividad ha jugado un papel muy importante en aumentar el consumo de energía. Entonces, del 2000 al 2017, la actividad, o sea, más población, más actividad económica, ha necesitado mucho más energía. Las fuerzas que han llevado a cabo para disminuir el consumo energético han sido, primero, el cambio en la estructura económica. Entonces, lo que estudiamos en el cambio de estructura es cómo la economía se ha estado constituyendo y evolucionando. Entonces, un cambio positivo sería, por ejemplo, menos producción de acero y más de servicios. Porque producir acero es mucho más intenso en energía comparado con la industria de los servicios. Y, claro, la eficiencia energética. Entonces, como podemos ver, la eficiencia energética jugó un papel muy importante, pero no fue suficiente para poder contener el consumo de energía que ha implicado la aumentación de la actividad. Aquí podemos ilustrar de manera más visible, tal vez, lo que hubiera podido hacer el mundo si no hubiera sido por la eficiencia energética. Entonces, en verde, el producto interior bruto, que es una fuerza que necesita energía. En azul oscuro, el nivel actual de consumo de energía y de emisiones. Y aquí, lo que hubiera sido sin eficiencia energética. Entonces, los ahorros de energía han permitido ahorrar en el 2017 comparado al 2000, el equivalente del consumo de toda la Unión Europea en términos de energía. En términos de emisiones, como podemos ver, en estos últimos años, la eficiencia energética había podido mantener las emisiones a un nivel estable. Y como lo hemos visto en los precedentes puntos, esta tendencia se está invirtiendo. Ahora, las contribuciones de los diferentes sectores. Que sea en los países miembros de la agencia o en los países emergentes, el papel más grande fue jugado por la industria. Seguido por los edificios y terminando por los transportes, donde medidas de consumo de combustible más eficientes para vehículos han sido iniguales a través del mundo. Analizando el caso de España, podemos ver que entonces, igualmente, la actividad ha estado imponiendo un consumo de energía más alto y un cambio de estructura también. O sea, que la economía se ha estado dirigiendo hacia sectores más intensos en energía. Sin embargo, gracias a medidas de eficiencia energética, se consumió en 2017 un porciento menos de energía que en el año 2000. O sea, que España logró consumir menos gracias a la eficiencia energética. ¿Cómo se descomponen los ahorros que se hicieron? Bueno, en primero, transporte de carga. Entonces, camiones y buses. Entonces, industria y servicios acabando por edificios residenciales. Sin embargo, podemos ver que los transportes de pasajeros vieron una eficiencia energética peor en el 2017 que en el 2000. O sea, el papel que jugó la eficiencia energética de los transportes de pasajeros, vehículos, ha ido retrocediendo. Eso es el estudio de las tendencias actuales. Entonces, la particularidad de nuestro informe de este año es realmente de poder cantificar los ahorros que se podrían hacer si el modelo de mundo eficiente fuera implementado. Como les decía, es un modelo extremadamente pragmático, tomando solo las políticas que se han utilizado hasta hoy y tecnologías que ya existen, de aquí al 2040. Hay que recordar que es crítico para competitividad, para el medio ambiente y para independencia energética, desarrollar eficiencia energética. Es, por supuesto, la energía la más limpia, la más económica y la más saludable la que no se gasta. Entonces, nuestro modelo permite decir que en el 2040 la economía se habrá duplicado con un aumento puramente marginal de la energía. O sea, que el mundo de 2040 bajo el modelo de mundo eficiente sería dos veces más eficiente. Y se producirían 9000 dólares de PIB en el 2017, hoy, perdón, en el 2017, y 18000 en el 2040. O sea, que dos veces más de PIB con el mismo uso de energía. La intensidad energética ha estado mejorando en el mundo. Entonces, la barra de azul claro es el 2016 y en la barra de azul oscuro, 2000. El mundo eficiente permitiría ir todavía más lejos en esa mejora. Podemos ver que, sobre todo para los países emergentes, eso sería crítico. Y permitirían a países como China e India tener eficiencia energética, o intensidad energética, perdón, más baja que la del promedio mundial. Y, bueno, lo dividirían, conforme a niveles actuales, por un 50%. El escenario que se utiliza como base es el escenario de políticas nuevas. Este escenario considera que todas las políticas que se han anunciado van a ser implementadas y todas las que hoy ya están implementadas no se cambian. Entonces, podemos ver que se podrían ahorrar energías en niveles bastante altos, pero que, sin embargo, las políticas que han sido anunciadas todavía no permiten realmente valorizar el potencial completo de la eficiencia energética. O sea, que queda mucho que ir a buscar en los diferentes sectores. A través del modelo de este año. También otro punto que hay que notar es que el transporte, que ha sido hasta hoy uno de los sectores que menos ha contribuido en ahorro de energía, se volvería el principal. En términos de emisiones, también podemos ver un punto extremamente crítico en términos de los objetivos del Acuerdo de París, que vería, gracias al modelo de mundo eficiente, un pico en las producciones a partir de hoy. O sea, que iríamos solo produciendo menos cada año más, aplicando las medidas del mundo eficiente. Se realizarían 40%, únicamente con las medidas de ahorro de energía y de medidas de eficiencia energética, 40% de lo que se necesita para cumplir con los objetivos de los acuerdos de París. También en términos de contaminación del aire, podría disminuir de 30% la producción de los diferentes NO, X y otras partículas finas. En términos de independencia energética, gracias al modelo de mundo eficiente que está en acuerdo con el escenario de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, veríamos una baja, o sea, un pico también en consumo de los diferentes combustibles fósiles. Y gas se volvería el principal combustible de aquí a 2040. Entonces, realmente hay que subrayar que, gracias a la eficiencia energética, se podrían estar ahorrando, bueno, mucha energía. Importaciones para Europa, China e India representarían 700 billones de dólares. O sea, que podrían ahorrar 700 billones de dólares en consumo energético y importaciones. Para nuestra industria, eso quisiera decir 600 billones de ahorro en términos de competitividad y de alivio de facturas. Y para los hogares, eso significaría un ahorro de más de 500 billones de dólares en términos de factura energética. Realmente hay que realizar que solo con eficiencia energética se podrían mejorar casi todos los aspectos de la sociedad. También podríamos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. El número 7 que toca a energía. En términos de política de eficiencia energética, en la agencia utilizamos un indicador que nos permite estudiar la cantidad de energía que está cubierta por políticas obligatorias. O sea, que si existe una política obligatoria, por ejemplo, de refrigeradores, veríamos cuánta energía se consume en refrigeradoras que está cubierta por esa política. Como podemos ver, la cantidad realmente cubierta no va más que el 35%. O sea, que el 35% de la energía que consumimos está bajo una política de consumo y de eficiencia energética obligatoria. Quiere decir que queda mucho por hacer. En términos de cambios anuales en las exigencias, también hay que tomar en cuenta el nivel de exigencia. ¿Cuánto ahorro se está pidiendo cada vez más? Como podemos ver, la evolución estos últimos años ha sido de tener políticas cada día más exigentes. Sin embargo, como lo hemos podido ver hasta ahora, en 2016 y 2017 vemos una inversión de las tendencias pasadas. O sea, que aunque las políticas sean más exigentes, el nivel y la velocidad de las exigencias ha estado bajando. En términos de inversión, podemos ver que en el 2016 las inversiones aumentaron mucho en términos de eficiencia energética. Entonces, contamos en eficiencia energética la inversión adicional que representa un equipo o una solución más eficiente. Entonces, estamos solo sumando la parte marginal. Como podemos ver, el 2017 también ve un aumento en la inversión, sin embargo, está disminuyendo en términos de velocidad. Europa sigue siendo el más grande mercado en términos de inversión en eficiencia energética. En términos de sectores, edificios ha sido y sigue siendo el sector donde más se ha invertido en eficiencia energética porque hay acciones rentables que son transcriptibles a un gran número de edificios. Igual en transporte. En términos de inversiones, se necesitaría duplicar las inversiones actuales de aquí al 2025 para cumplir y realizar todas las medidas del escenario de mundo eficiente. No solo eso, pero también se necesitaría duplicar esa inversión otra vez hasta el 2040 para cumplir con todas las medidas. Hay que recordar que, sin embargo, aunque esto representa una inversión importante, cada dólar invertido en la eficiencia energética es rentable por un factor de tres. O sea, que cada dólar va a permitir ahorrar tres veces, o sea, tres dólares de aquí al 2040 en ahorro de energía. Ahora, viendo cada uno de los sectores. Transporte. Transporte, como lo hemos dicho un poquito antes, ha sido el sector que menos ha contribuido hasta hoy y que presenta el más gran potencial. Aquí se miran los avances que se han podido hacer en los diferentes sectores. Entonces, vehículos individuales, transporte de carga, aviación y transporte marítimo. Esto del 2000 al 2016. Ahora, el potencial que representa cada uno de esos sectores de aquí al 2040, como podemos ver, se sitúa mucho en los transportes de vehículos. Aquí, representado el potencial. Como podemos ver, vehículos o individuales y ligeros y en camiones representa un gran potencial y, bueno, la mayor parte de los ahorros posibles. En términos de cobertura de política, podemos ver que a través del mundo cobertura ha sido muy inigual y que países como Japón y Estados Unidos han estado implementando niveles de eficiencia muy, mucho más exigentes que otros países y podrían servir de ejemplo. Entonces, podemos ver que casi 60%, más de 60% del consumo de energía en transporte en Japón está cubierto por una política obligatoria de eficiencia energética. Siguiendo el mismo principio, hemos querido enseñar cuáles serían los ahorros si se aplicaran los mejores estándares. Sin estándares, estuviéramos consumiendo más de un millón de barriles por día y, aplicando mejores estándares, se podrían ahorrar casi 2 millones de barriles al día, solo aplicando los estándares ya en vigor en otros países. Igual, el mundo eficiente permite contemplar futuros ahorros de casi 4 millones de barriles por día en consumo de transporte de aquí al 2040, comparado con un aumento de 4 millones si no se añaden más políticas comparadas a las de hoy. Entonces, resumiendo, en el sector del transporte, podríamos ver una demanda que se mantendría plana a pesar de niveles de actividad que duplicarían. El principal consumo y los principales ahorros potenciales se encuentran en los camiones y en los automóviles. Aquí también podemos ver cuáles son las recomendaciones y cuáles han sido las políticas que han tenido suceso a través del mundo y que se podrían implementar. Primero, sería una mejor cobertura y solidez en términos de políticas de transporte, como lo hemos podido ver tomando ejemplo en Japón, Estados Unidos y otros países. También habría que favorecer para los consumidores poder adquirir automóviles más eficientes, como vehículos eléctricos o carros más eficientes, como híbridos. Y, por supuesto, favorecer información para promover transportes públicos en vez de automóviles individuales. En términos de edificios, edificación, los diferentes consumos hasta ahora se han encontrado en calentamiento y enfriamiento de espacio. Podemos ver que el potencial a través de calentamiento, enfriamiento de espacio y calentamiento de agua representarían casi 60% de los ahorros posibles en edificios. Eso se podría obtener a través de una mejor también cobertura en términos de consumo energético. Viendo las diferentes políticas y sumándolas todas, podemos ver que en términos de edificios, en global, solo 40% del consumo de energía en los edificios está cubierto por una política obligatoria. También eso nos permite elaborar mejoras. Entonces, vemos que de aquí al 2040, el espacio ocupado por la población podría aumentar de 60%. Sin embargo, con las medidas de eficiencia energética, el consumo podría mantenerse igual al de hoy. También se nota que la calefacción de espacio y el enfriamiento y calentamiento de agua ofrecen ya 60% de los ahorros. Ahí es que se encuentra la mayor parte de los ahorros. Las políticas que se podrían utilizar para alcanzar esas metas serían primero de tener unas políticas integrales que no solo tocarían a los edificios nuevos, pero también a los edificios ya existentes. Por otra parte, habría que incentivar los consumidores para que escojan aparatos electrónicos más eficientes, de refrigeradoras, calentamiento, etcétera, con mayores eficiencias energéticas, mejores eficiencias energéticas. Y también mejorar la calidad de la información para que la gente realmente pueda ver en sus facturas energéticas los ahorros ligados a aparatos más eficientes. En términos de industria, la agencia utiliza esta descomposición en dos. Primero, sectores de alta intensidad energética, como producción de acero, petroquímicos, cemento, aluminio y industria papelera, que son los sectores más intensos en términos de energía. Y, bueno, el resto, como industria agroalimentaria y de bebidas y textiles. Aunque se hayan hecho mejoras en todos los sectores hasta hoy, podemos ver que todavía el potencial sigue siendo grande. Y sobre todo, lo que destaca el informe de este año es que la mayor parte de los ahorros, bueno, 70% de los ahorros, se encuentran en las industrias que son menos intensas energéticamente. Los 60%, a través de medidas como bombas de calor y mejores motores eléctricos. Podemos ver la cobertura energética en la industria y el papel de China. Los cambios drásticos han sido impulsados por la política planeada de China. Cada cinco años se proponen nuevas metas. Así podemos ver que la cobertura del consumo energético en el mundo, sin China, sería mucho más bajo, pero sin embargo es bastante inigual. En términos de administración de energía, comparando el número de certificaciones del ISO 50001, podemos ver que el número ha estado aumentando exponencialmente y queda mucho por venir, si lo comparamos con otras normas como la 14001, medio ambiente, y 9001, calidad. Podemos ver que el número de certificaciones del ISO 50001 va siguiendo la misma tendencia que las otras normas y podemos esperar un aumento drástico del número de plantas certificadas. Eso tiene un impacto muy fuerte en las industrias de baja intensidad energética. Entonces, podemos ver que el valor agregado por unidad de energía podría duplicar de aquí al 2040, consumiendo el mismo uso energético. La industria menos intensiva, como hemos notado, representan ya 70% de los ahorros posibles. Entonces, para poder ir a buscar esos 70%, se necesitan acciones que se puedan utilizar en todos esos subsectores. Entonces, estándares en motores y promoción de bombas de calor, incentivas para la adopción, como decíamos, de sistemas de gestión de energía, como la ISO 50001, y mecanismos de redes de aprendizaje para que se puedan compartir las diferentes acciones ya puestas en carga. Entonces, resumiendo los principales puntos notados en este año, podemos notar que se podría de aquí al 2040 duplicar un PIB con casi el mismo consumo de energía. Entonces, quisiera decir que 20% más de personas y con 60% más de superficie en edificios consumirían la misma cantidad de energía. También nos acercaríamos de los objetivos internacionales de los acuerdos de París y de la ONU sobre el consumo de energía y de emisiones. Bueno, eso necesitaría, claro, inversiones masivas, pero como lo hemos notado, esas inversiones serían rentables de aquí al 2040 por un factor de 3. O sea, por cada dólar invertido se ganarían 3 en ahorros de energía. Otro punto que hay que notar es que buenos ejemplos hay en todo el mundo. Y los esfuerzos de la Agencia Internacional de Energía han sido de realmente colectarlos todos para poder dar las mejores recomendaciones, pero con un punto de vista pragmático. Solo lo que se ha ya implementado, lo que ya ha sido utilizado, se ha propuesto y se ha incluido en el modelo de mundo eficiente. Entonces, seguiremos en esa tendencia. También para presentar los próximos trabajos, porque ya estamos en el 2019, los invito a venir a ir a nuestra plataforma, bueno, para descargar el informe y también para beneficiar de la plataforma de intercambio. La plataforma es donde estamos colectando y sintetizando todas las medidas a través del mundo que parecen tener suceso. También nos vamos a enfocar para el año próximo en las perspectivas que propone la digitalización en términos de optimización de sistemas y también de colecta de datos. También nos enfocaremos en los sistemas de financiamiento y los sistemas de negocio innovadores para permitir que las inversiones necesarias se hagan. Y finalmente, a través del programa, por ejemplo, de E4, Eficiencia Energética en Economías Emergentes, estamos promoviendo las competencias en los países en desarrollo. y hemos ya podido entrenar a más de mil responsables políticos en más de 70 países. Y, por último, quería repetir que este informe es gratis y lo pueden cargar desde nuestra sitio internet. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo, por la presentación. También os quiero decir que esta presentación la tendréis colgada aquí en la web para si queréis verla o queréis descargarla también. Sí, bueno, todo el material, otra vez, está disponible por internet. He traído una versión papel, pero... Sí, he visto la versión papel. Pero todo... Bueno, la agencia está tratando de volverse paper free. Sí, entonces, todo el material, toda la información, la puede uno descargar del sitio internet. Bueno, pero yo creo que estas últimas recomendaciones que has hecho es para aquellos que quieran intercambiar experiencias en las plataformas que ahora están haciéndolo respecto a este mundo de eficiencia energética, ¿no?, en diversas. Bueno, pues, no sé, este es un informe relativamente complejo, ¿no?, sobre todo este mundo eficiente a futuro. Si queréis preguntarle alguna cosa a Hugo, pues, está dispuesto a responder lo que os haya suscitado, ¿no? A mí hay una que me suscita mucho en la empresa, es como las tecnologías, ¿no? O sea, dices, a fecha de hoy, si el mundo fuese eficiente, podríamos duplicar el PIB, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿estás suponiendo que los motores de combustión van a avanzar o es a como están hoy, que se sustituyen por eléctricos, que no sé, no sé muy bien, porque no es fácil hacer esas cosas, ¿no?, que la calefacción sigue de una manera. ¿Cómo tenéis en cuenta eso, no?, para llegar a estos datos tan llamativos, ¿no? Sí, entonces, el modelo de mundo eficiente lo que toma en cuenta es la rentabilidad de las diferentes acciones y va escogiendo la más rentable primero y después la menos rentable. Entonces, en términos de transportes, se supone que se implementarían medidas que ya se han implementado, por ejemplo, en Japón o en Estados Unidos. Entonces, estudiamos cómo ha evolucionado eso en países donde ha funcionado y lo transponemos al mundo. Si todo el mundo haciera la misma cosa y… Exacto. O sea, solo haciendo lo que ya se ha hecho con tecnologías que ya existen. O sea, que si hay una ruptura en tecnologías que sucede de aquí al 2040, todavía más ahorro podríamos. O sea, que cogéis el Japón, ¿no? Y lo trasladáis a Indonesia, le trasladáis la misma curva que si fuese aplicada en Japón. Y con eso decís, bueno, pues este es el… bueno, este es el… está bien. Exacto. Se calcula cuántas emisiones se podrían ahorrar si los vehículos fueran eléctricos, por ejemplo. Y si el nivel de vehículos eléctricos fuera similar al de Japón o evolucionaría al mismo ritmo que ha tenido Japón, por ejemplo. Y otra cosa que hemos aprendido en transporte es que en aviación es donde más ha estado… o sea, donde más hay que ahorrar es en transporte por carretera. Sí, exacto. Bueno, porque el volumen, claro, de consumo es mucho más grande en transporte de carretera que en transporte… Eléctricos prácticamente está igual. Sí, o sea, porque, bueno, también… eso era el potencial de mejora en la intensidad o eficiencia energética. Entonces, depende de donde uno salga, ¿verdad? Ese potencial puede ser mucho más grande. Entonces, aviación tiene un gran potencial porque hasta ahora no se ha, bueno, tal vez implementado políticas obligatorias suficientemente exigentes. Bien. ¿Alguna cosa que os haya suscitado? Bueno, tenemos allí una pregunta y aquí otra. Ahora, presentaros y preguntarle a Hugo. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Muñoz Conde. Muchas gracias por la presentación. Me parece muy interesante. Una precisión sobre el tema de industria. He visto que se refleja que el 70% de los potenciales ahorros, o así lo he entendido, en el sector industrial, está en las empresas con menos intensidad de consumo energético. Quiere decir que ya se ha llegado a un cierto logro, hablemos de, por ejemplo, Europa, que estamos casi en la parte final de los posibles ahorros en las empresas de más intensidad energética, que lógicamente son las primeras que lo desarrollan, y hay que hacerlo. ¿En el informe figuran en qué sectores de esos de menos intensidad energética se ve que puede haber una mayor penetración de planes de eficiencia? Bueno, es cierto que ahí es donde hay más... Perdón. Bueno, en cuanto a la industria, el potencial es grande en la industria de menos intensidad energética por varias razones. La primera, claro, es porque para ellos, para ese sector, la energía ha sido menos importante que para los sectores de alta intensidad energética. Sin embargo, siempre se pueden mejorar los sectores de alta intensidad energética. También hay que notar que las acciones fáciles se encuentran, porque, como les decía, el modelo va a ir a buscar las acciones que son más rentables primero. Entonces, acciones como poner una bomba de calor o mejorar el nivel de eficiencia energética de un motor, eso tiene más impacto en industrias donde hay sistemas eléctricos, donde hay uso de vapor, etc. Y es cierto que ese tipo de consumo, aire comprimido, son acciones que son muy rentables, pero que sobre todo tienen un impacto y gran difusión en los sectores de baja intensidad energética. Entonces, por eso es que el volumen realmente es más grande en esos sectores, que no implica que no se pueda todavía mejorar la industria más pesada. Entonces, los sectores después van a depender de los países, claro. Entonces, por ejemplo, estamos estudiando en Indonesia cómo mejorar la producción de textiles, porque para países así, ese es el sector donde más ahorro se puede conseguir. Si hay que, digamos, ciblar, hay que ir, hay que escoger los, exacto, si tuviera que escoger sectores de baja intensidad energética, habría que ver según los países donde, acuerdo a la estructura económica de la industria, algunos sectores pueden ser más importantes que otros. Entonces, no hay realmente una respuesta aplicable a todos los países, aunque a nivel global, textiles y bebidas presentan un potencial de mejoras en la intensidad energética muy alta. Si habría que dar una respuesta global sería esa, según el modelo, y después es más interesante ir caso por caso. No sé si... Hola, soy Pat Montes, director de la Institución Eléctrica, y quería preguntaros, preguntarle, ¿cuál es el escenario más probable al 2040? ¿Cuánto de ese potencial de eficiencia es más probable que se haya producido? Gracias. Bueno, es una pregunta, muchas gracias, es una pregunta bastante difícil. Bueno, hoy en día, por ejemplo, es bastante difícil responder a la pregunta, porque va a depender de países como China y India, que como lo hemos visto, tiene un peso tan grande en el consumo energético mundial, que va a depender de lo que casi decida China o India. Hoy, realmente, China ha estado yendo todavía más lejos, o sea, ha tenido objetivos tan altos y ha cumplido mucho mejor de lo que se ha propuesto. Entonces, realmente, las perspectivas son optimistas desde ese punto de vista, o sea, India y China y los países emergentes ya representan 40% del consumo energético, como decía, y permitirían realmente valorizar todo el potencial de las medidas que acabamos de mencionar. Lo más probable, creo que no podría responder hoy, pero podría decir que depende realmente de lo que hagan, bueno, claro, los países como Estados Unidos y la Unión Europea, pero sobre todo de lo que podamos ver en los países emergentes donde el consumo de energía y también la estructura de la economía podría beneficiar mucho más de estas medidas si se tomaran en cuanto antes. Pero la... Haces lo mejor que puedes, ¿no?, la contestación, porque depende mucho de las políticas de China y India, ¿no? Sí, claro. Alguna... Bueno, tenemos aquí otra... Bueno, ¿dónde va? ¿Allí? ¿A qué señor? Dice allí, que ha levantado antes y luego aquí en la evidencia, nosotras. Hola, soy Carlos Vázquez de Naturgy. Yo quería preguntarte si nos podías dar algún desglose por regiones, o sea, de ese multiplicar por dos la intensidad energética, cómo quedaría Europa, cómo quedarían los países desarrollados, un poco por la sensación de que en Europa es posible que el potencial sea más pequeño, porque ya hay más camino avanzado, ¿cómo ves eso? Sí, el potencial más grande, o sea, la concentración del potencial, se encuentra sobre todo en esos países emergentes. Por eso, hemos estado tratando de desarrollar, en cuanto a lo más posible, los intercambios con países emergentes, sobre todo los seis que mencionamos, pero ahora estamos tratando también de establecer relaciones con Tailandia y con la zona Asia. Es cierto que el potencial es mucho mayor en esas economías y ahí es que, bueno, estamos concentrando los esfuerzos, aunque Europa, bueno, tenga su papel porque el consumo de energía es muy alto comparado, bueno, por cápita, comparado con los países en desarrollo. ¿Y en el informe tenéis más detallado por países? ¿Tenéis alguno de ellos? Este informe se ha focalizado en detallar para esos seis países, entonces China, Brasil, India y, bueno, los seis mencionados, sobre todo para esos y no se ha, bueno, hasta ahora no se ha realmente hecho una descomposición país por país en Europa. Es que algunas veces los informes de la agencia focalizan en varios. Muy bien, yo creo que aquí teníamos. Buenos días, Hugo. Gracias por la presentación. Mi nombre es Federico de la O. Acércalo, Federico, que no se oye. Quería ver si nos puedes comentar algo en relación con la posibilidad que tiene cara a la eficiencia energética la cogeneración a partir de combustibles fósiles. O sea, ¿es una medida que hay que implantar y hay que extender? ¿O es una medida restituida que hay que reducir por el otro? Sí. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es cierto que hemos, digamos, puesto un enfoque muy fuerte sobre los motores y sobre la bomba de calor porque son medidas que son fáciles de duplicar. Claro que en el modelo está también incluida la producción de, bueno, de energía y la cogeneración, que son medidas que claramente serían favorables, pero sin embargo que se aplican menos porque para la industria en todo caso no se pueden aplicar a todos los sectores. Por ejemplo, sobre todo en la industria papelera o en la industria de producción de acero se podría utilizar, sin embargo, aunque sea algo que está incluido y que, claro, estamos favoreciendo las más fáciles, el modelo se basa sobre las acciones más fáciles y bombas de calor y motores son las que, bueno, sería más fácil implementar. Entonces, cogeneración es algo que está incluido en el modelo y que también se promueve. Hola, buenos días. Mira, soy Salvador Guillén de Asterkigas, de la Asociación de Terminales de Almacenamiento de Productos Petrolíferos y Químicos. Quería hacerte dos preguntas realmente. Una es conocer el modelo de previsión para 2040, con estos escenarios que habéis comentado hace un rato en la presentación. ¿Se basa en utilizar las tecnologías conocidas hoy o hay algún cierto porcentaje de ese potencial que se ha atribuido a tecnologías que se irán descubriendo en los próximos 10, 20 años? Esa sería la primera pregunta. La segunda ya es una pregunta mucho más concreta de, una vez conocido el escenario para 2040, las previsiones para 2040, ¿cómo se construye por parte del modelo el camino para llegar hasta 2040? Por ejemplo, ¿qué es lo que se prevé según el modelo en 2025 o en 2022? Porque ahí surgen a veces polémicas o posibles alternativas. Por ejemplo, en España se está discutiendo en el sector del transporte si tiene más sentido ahora mismo impulsar subvenciones al vehículo eléctrico o subvenciones a cambiar los automóviles antiguos, viejos, que en el parque automovilístico español son muy numerosos y emiten y consumen energía a lo mejor un 40% más que los vehículos de nueva producción. O sea, entre esa medida de apoyar la renovación del parque automovilístico que produciría efectos inmediatos de mejora del 30-40% o apoyar el vehículo eléctrico que cuantitativamente hoy tendría un efecto mucho menor, pues no sé el modelo, por ejemplo, cómo elige esas alternativas en el caso de la Agencia Internacional de la Energía. Dos cosas, ¿no? Una la tecnología y otra la parte intermedia, llamémosle así, los hitos. Entonces, en cuanto a la tecnología, el modelo solo considera tecnologías que ya funcionan. O sea, que si sucede de aquí al 2040 un cambio brutal de tecnología, por ejemplo, lo que tal vez permite ver la digitalización, digitalización podría ser como una ruptura en nuestro sistema de consumo de energía y en términos de eficiencia energética también podría significar una discontinuidad. Y, bueno, el modelo eso todavía no lo toma en cuenta. O sea, que realmente lo que se ha querido es tratar de ilustrar cuántos ahorros se podrían conseguir si solo lo que hoy en día existe y ya ha sido comprobado, se aplicara de manera global al 2040. Y eso también lleva a responder en parte a la segunda pregunta, que es que las medidas políticas que hemos considerado también son medidas que ya han sido implementadas. Así que si sucede un cambio, por ejemplo, en exigencia política, como podría suceder en China o en España, realmente eso el modelo todavía no lo toma en cuenta. O sea, hemos querido realmente crear un modelo que sea continuo de aquí al 2040 y que considere que si se tomaran hoy en cada país las políticas que hayan creado más ahorros en el mundo, o sea, para no tener, digamos, excusas. Esto ya se ha hecho en un lugar, con esta tecnología, ¿qué pasaría si todo el mundo lo hiciera? Entonces, eso es lo que el modelo presenta. Y, claro, supone que va a ir escogiendo las medidas más rentables, con el payback time, el más corto primero, y las va a ir escogiendo una a una. Cuando el potencial de una acción es maximizado, escoge a la siguiente y va así buscando las acciones con un payback cada vez más largo hasta el 2040. Entonces, es un modelo, vamos a decir, lineal. 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 Y no tome en cuenta que pueda haber de repente una medida que cambie un país. Pero tome en cuenta que todos los países escogieran las políticas que han dado más resultados y con tecnología ya existente. Es un poco lo que al principio contestaste, ¿no? Coge un país las políticas que ha hecho en Japón y las que ellos consideran mejor y las aplican a Indonesia o a Kenia o a... He entendido yo que es así. ¿Alguna pregunta más que le quise hacer? Porque es relativamente complicado hacer estas cosas, ¿no? Bueno, si no, otra opción es leerse el libro, ¿no? Y luego ya le podéis preguntar con más, ¿no? Claro. O a Hugo le mandáis una pregunta o en las plataformas esas que él ha dicho al final porque también ellos colectan, como él dice, datos de diversos sitios, con lo cual siempre necesitan aportar por parte de la gente que se dedica a estas cosas, ¿no? Y cualquier pregunta que surja de aquí en los días siguientes, claro, no duden en contactarme. No sé cómo voy a transmitir los datos o a la agencia y con mucho gusto les transmitimos todo el trabajo necesario. Porque otra vez, vamos a estar tratando de favorecer intercambios y compartir todas las medidas que se han implementado hasta hoy. Sí, esa es la que tenías en la anterior, ¿no? Sí. En la anterior yo creo que había ahí unas web, ¿qué es estas web? Entonces, cualquier elemento del informe que les parezca, les pueda ser útil, no duden en pedírnoslo y se los transmitimos con mucho gusto. Muy bien, pues si no hay más preguntas, darle las gracias a Hugo y a la agencia, como siempre, y ya le esperamos cuando acabe el de este año, ¿no? ¿Cuándo lo publica? ¿En septiembre? ¿Octubo? Sí, bueno, tal vez haya modificaciones este año en términos de modelización, que va a haber una... hay diferentes modelos y se va a sintetizar en uno solo para producir... Pero vais a sacarlo este año de nuevo. Gracias.